¿Cómo funciona la cosa? ¿Cómo funciona el país? El verdadero desahogo, que la gente hable de manera llana, ¿qué es lo que le preocupa? Detrás del desahogo del pueblo yo estoy buscando la definición de lo que es vivir o sobrevivir. ¿Tú sabes lo que es vivir? Vivir es vivir con su familia, vivir feliz y vivir en armonía. Graduamos en la universidad, pues yo entendí, conseguí un trabajo digno que yo pueda tener una familia y todo lo demás. ¿Y qué está viviendo usted ahora mismo? ¿Qué momento? ¿Está viviendo o está sobreviviendo? Estoy sobreviviendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque la cosa está difícil. Los seguros médicos no sirven en este país, los salarios no sirven y la delincuencia que es el factor número uno ahora mismo en República Dominicana y aparte de eso los salarios no te dan para tú sobrevivir con tu familia. ¿Entiende usted que en este momento o en lo que lleva de vida ha vivido o ha sobrevivido? He vivido porque nací en un hogar cristiano y cuando uno está identificado con Cristo, uno vive la vida en abundancia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué usted dice que no la tiene? No la tenemos porque no tenemos justicia, no tenemos gobierno, no tenemos a nadie. Estamos huérvanos de justicia, huérvanos de gobierno, huérvanos de una persona que se conduela de este pueblo. Sobreviviendo. Esa es su situación. Bueno, ustedes acaban de escuchar estas declaraciones que me acaban de dar. ¡Yo no he dicho nada!